Estoy 100% segura. Mi papá está presente todo el tiempo, en todos lados. Pero sí, el lugar donde le uñas, sino porque fuera la gente más cercana y como nuestro círculo más cercano. Y creo que todos los invitados y nosotros, eso fue como parte del disfrute de la boda. Todo el mundo decía qué maravilla el número de personas. Y eso pues al final lo hace también más emotivo y más cercano. Y creo que todos los que estaban ahí realmente estaban felices con nosotros. A quien le pregunte, que creo que eso es muy bonito de alguien. No hay nadie que hable mal de él. Es un ser humano muy hermoso. La gente lo adora en su trabajo, además de que es talentosísimo. Y mi gente cercana que me conoce y que me ven a mí. Y sí, como Zurya dijo en sus palabras, encontré a mi compañero que llevaba yo años. Y yo, comoZurda,nho. Y yo también que encuentro en su trabajo, Y yo, comoZurda,nho. Y yo, comoZurda,nho.